Si hay algo que quieras saber de mi pasado, no tienes más que preguntar También yo he sentido que el mundo es demasiado complicado para navegar Si hay algo que te tenga triste y derrotado, no tienes que disimular Mejor aceptarlo y pasar el trago amargo con paciencia y con honestidad Lo mejor suele estar por llegar Hay, 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 hay tiempos para llorar Hay también tiempos para renacer Si hay algo que pueda yo hacer para que te mejores, dímelo nomás Regalarte una flor, cantarte una canción al oído Quiero dibujarte un paisaje colorido donde la luna y el mar Bailen un cha-cha-cha y si bailamos tú y yo verás lo bien que la pasamos Si hay algo que quieras hablar conmigo a solas Hablemos, no debes dudar También yo he sentido el golpe de esas olas de la vida Que nos quieren ahogar Pero respira, yo te quiero ayudar Hay, 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 hay tiempos para llorar Hay también tiempos para renacer Si hay algo que pueda yo hacer para que te mejores, dímelo Dímelo nomás Si hay algo que pueda yo hacer para que te enamores, dímelo nomás Regalarte una flor, cantarte una canción al oído Dibujarte un paisaje colorido donde la luna y el mar Bailen un cha-cha-cha y si bailamos tú y yo verás lo bien que la pasamos Regalarte una flor, cantarte una canción al oído Dibujarte un paisaje colorido donde la luna y el mar Bailen un cha-cha-cha y si bailamos tú y yo verás lo bien que la pasamos Suscríbete un placer Gracias por ver el video.